Desde Santiago de Cuba, trigésimo primera edición del taller y concurso de la Radio Joven, Antonio Yoga en Memoria. Taller y concurso nacional de la Radio Joven, Antonio Yoga en Memoria. Un evento para reconocer lo mejor de la radio, hecha por los jóvenes. Cuatro días para reconocer lo mejor de la realización radial juvenil, del 23 al 26 de septiembre. Desde Santiago de Cuba, trigésimo primera edición del taller y concurso nacional de la Radio Joven, Antonio Yoga en Memoria. Más allá para hacer un lato. Más allá de la radio, la Últimas al 16 de julio. Tenerg alley, el 18 de la ciudad. Tenerg alley, el 18 de la ciudad. El 18 de la ciudad. Vídeo, el 18 de la ciudad. Gracias por ver el video.